Un, dos, tres, cuatro Sabes, cuando llegué también me pregunté lo mismo ¿Qué es? Este lugar al que mis padres me han traído Y aunque no es el mundo más perfecto Tú cuentas conmigo, es cierto Estamos llenos de problemas sin sentido Un, dos, lucharemos por un mundo más bonito Eres esperanza y bendición Tú cuentas conmigo Para vivir, para jugar, para reír, para llorar Para caminar y soñar y disfrutar de la amistad Y si un día vienen problemas Juntos nos vamos a intentar Sabes, hemos esperado casi nueve meses Y estando muy contentos Esperando a que llegues Eres la mejor noticia del mundo Tú cuentas conmigo Para vivir, para jugar, para reír, para llorar Para caminar y soñar y disfrutar de la amistad Y si un día vienen problemas Juntos nos vamos a intentar Juntos nos vamos a intentar Para vivir, para jugar, para reír, para llorar Para caminar y soñar y disfrutar de la amistad Y si un día vienen problemas Juntos nos vamos a intentar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar